Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Por fin llega la noticia tan esperada desde 2021, Kanjaman estará en el set de la serie de televisión Sandokan a finales de abril, después de un largo descanso. Los preparativos y la espera de Sandokan, el nuevo proyecto de Luxvide, una de las principales productoras italianas, están llegando a su fin. Otro detalle que aumentó el interés por la serie fue la noticia de que la actriz que acompañaría a Yaman sería la actriz británica Lana Bloor. Bloor interpretará al personaje de Mariana en la serie. Esta combinación promete a los espectadores una experiencia impresionante. El regreso de Kanjaman con Sandokan entusiasmó a sus fans, y generó gran interés en las redes sociales. El hecho de que el popular actor, a quien llevaban mucho tiempo esperando ver en la pantalla, participe en esta producción histórica y llena de acción, impaciente al público. El hecho de que Luxvide haya realizado anteriormente producciones exitosas proporciona una gran garantía sobre la calidad de la serie Sandokan. La productora, conocida por series como Los Maestros Medici de Florencia y De Vuelta a la Isla, promete al público un festín visual y una historia profunda. Al final de esta larga espera, comienza una época apasionante para los aficionados de Kanjaman. Sandokan, que llegará al plató a finales de abril, se está convirtiendo en una producción muy esperada. Los espectadores serán testigos de las magníficas actuaciones de Kanjaman y Lana Bloor en esta aventura. Se sabe que la serie Sandokan, que debía comenzar en septiembre de 2021, fue pospuesta debido al protagonismo de la serie Viola Come Il Mare. Sin embargo, en este proceso, Kanjaman no se limitó a esperar, sino que se hizo un nombre con nuevos proyectos y buenos esfuerzos. Yaman, que apareció ante el público con la serie de televisión Viola Come Il Mare, y filmó la serie de televisión El Turco, continuó su carrera sin detenerse. Durante este periodo, Yaman continuó realizando campañas benéficas con la asociación Kanjaman for Children creada en su nombre. Su apoyo a proyectos de responsabilidad social demuestra que no solo es un actor sino también una persona socialmente sensible. Aunque el aplazamiento de Sandokan molestó a sus fans, Yaman evaluó positivamente la situación y buscó nuevas oportunidades. Durante este periodo, se presentó ante el público con proyectos como Viola Come Il Mare, y El Turco y recibió reconocimiento por su actuación. La determinación de Kanjaman y su constante esfuerzo por superárselo hacen destacar no solo como actor, sino también como una figura que brinda beneficio social. El aplazamiento de Sandokan puede verse como una señal de un nuevo comienzo, no como una parada en su carrera. Los nuevos proyectos y obras de caridad de Yaman entusiasman tanto a sus fans como al público en general. Su energía y dedicación son apreciadas no solo por su actuación en pantalla sino también por sus contribuciones a la sociedad. Kanjaman, que habla italiano como lengua materna, actuará en inglés en la serie de televisión Sandokan así como en el turco. La serie, dirigida por San María Michelini, se rodará en más de una ciudad y, por tanto, contará con una amplia gama de localizaciones. En el centro de la serie estará Sandokan, un pirata ficticio que data de finales del siglo XIX, novelado por el autor italiano Emilio Saigari. Sandokan fue presentado por primera vez como protagonista de 11 novelas de aventuras publicadas en 1883. Este personaje, que saltó a la fama como el tigre de Malasia en el mar de China Meridional, abrirá al público las puertas de un mundo exótico y apasionante. El hecho de que Kanjaman actúe tanto en italiano como en inglés aumenta el potencial de la serie para atraer a una audiencia internacional. El coraje de Yaman de mostrar su talento en diferentes idiomas revela una vez más que es un actor versátil. El hecho de que San María Michelini esté sentado en la silla del director garantizará que la serie tenga un gran poder cinematográfico y estético. El hecho de que se rodará en más de una ciudad ofrecerá al público la oportunidad de descubrir diferentes riquezas culturales y geográficas. La serie Sandokan atraerá la atención no sólo como una historia de aventuras, sino también como una producción entrelazada con la historia y la cultura. La interpretación de Kanjaman en el papel principal será la clave de esta historia única, y llevará al público a un viaje fascinante. En lugar de las esperadas noticias de amor entre Kanjaman y Alana, se produjo un acontecimiento sorprendente. Al parecer, comenzó una situación de coqueteo entre el mánager de Yaman, Ilker Bilgi, y Alana. En lugar de los rumores de una relación entre Kanjaman y Alana que los fanáticos esperaban ansiosamente, el surgimiento de una pareja inesperada sorprendió el mundo de la revista. El hecho de que Ilker Bilgi sea el mánager de Yaman que gestiona su vida profesional hace que estas acusaciones sean aún más interesantes. Las acusaciones sugieren que los dos fueron más allá de su relación profesional y formaron un vínculo emocional. Sin embargo, ni Kanjaman ni Ilker Bilgi han hecho todavía una declaración oficial sobre estas acusaciones. Si bien este desarrollo creó una gran sorpresa en el mundo de las revistas, los fanáticos y espectadores continúan siguiendo los desarrollos con curiosidad. En lugar de las noticias de amor que se esperaban de Kanjaman, Alana, que salió a la palestra con acusaciones de su relación con su mánager, logró atraer la atención de los medios. Las acusaciones sobre la relación de Ilker Bilgi y Alana pueden ser un punto de inflexión inesperado en la vida de Kanjaman. Sin embargo, hasta que llegue una explicación clara, las especulaciones sobre este tema parecen continuar. El mundo de la revista sigue de cerca este sorprendente desarrollo y espera con curiosidad nuevos detalles. Si bien las acusaciones de citas entre el mánager de Kanjaman, Ilker Bilgi, y Alana causaron un revuelo en el mundo de las revistas, los posibles problemas que esto podría causar en el set de la serie de televisión Sandokan se convirtieron en un tema de curiosidad. Mientras continúa el rodaje de la serie, cualquier tensión o malestar que pueda surgir entre los actores principales puede afectar negativamente al proceso de producción. Especialmente las acusaciones de relación entre Kanjaman y Alana generan preocupaciones sobre qué tipo de dinámica crearán en las escenas candentes que filmarán. Aunque aún no se ha aclarado la veracidad de las acusaciones, puede ser inevitable que tales noticias tensen el ambiente en el set de la serie y afecten las relaciones profesionales. El equipo de rodaje y los productores deben tener cuidado de minimizar cualquier tensión entre los actores, y garantizar que la producción se desarrolle sin problemas. La profesionalidad y la experiencia de Kanjaman dan confianza para afrontar este tipo de situaciones. Sin embargo, el reflejo de cualquier relación personal en el entorno empresarial puede provocar algunas dificultades en el rodaje de la serie. Esta situación se ha convertido en un tema que los espectadores y fans siguen con curiosidad. Con el inicio de la serie Sandokan, la evolución del set y las relaciones entre los actores pueden ocupar la agenda del mundo de las revistas y de los amantes de las series durante mucho tiempo. Sin embargo, para ser claros, pase lo que pase, el equipo de producción y los actores seguirán dando lo mejor de sí en el set de la serie, manteniendo su profesionalismo. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.